¡Tropa reunida, señor! ¡Buen trabajo, sargento! Bien, amigos, adelante. No tenemos mucho tiempo. Ya huyeron, hombres, a mover ese plástico. ¡Eh, tiro al blanco, te ves muy bien! Así se hace, amigos. Muy impresionante. ¡Oh, estoy tan emocionado! Hacia el otro lado, Rex. ¡Eh, Stinky, es tuyo! ¡Apresúrate! ¡Mis brazos están cansando! ¡Ay, genial! Se abrió mi espalda. ¡Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¡Te estoy supervisando! ¡Chicos, sigan caminando, sigan caminando! ¡Cuidado, bolero! ¡Jessie! ¡Sí! No está nada mal, ¿eh? Es fantástico. Y estaban tan preocupados. Les dije que se vería genial, ¿no? ¡Oye! ¿Vos dónde rayos te habías metido? Perdón, Woody. Pasé toda la noche trabajando en un proyecto. ¡Eso sí es una obra de cálido! ¡Ah, no es nada, en serio! Un simple policarbonato moldeado al vacío con acabado lustroso para acentuar el brillo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso sí es una obra de cálido! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, justo lo que creí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh! No es que no es el día de la noche, ¿por qué? No es el día de la noche, ¿qué es el día de la noche? Después de ir a la cama, ¿can me descargar un cigarro? Yo necesito una. Pero primero, me voy a tomar un selfie. ¡Suscríbete al canal! ¿Can you guys help me pick a filter? I don't know if I should go with XX Pro o Valencia. I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches, hashtag live. I only got ten likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. ¡Suscríbete al canal! 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 Los voy a extrañar mucho cuando se vayan y yo voy a estar con otras compañeras y otros compañeros, así que muchas gracias. Hola compañeritos de Eresados y compañeritos que ya no lo voy a ver más y compañeritos, quiero mandarle saludos a mis señas y a mis compañeritos y lo que más me gusta hacer en el jardín es jugar con los bloques. Chao. Ahora, me gusta mucho el patio, la piastilina, estudiar, jugar al doctor y a la cocinita con mis amigas y le mando un saludo a mis amigas y amigas, que los voy a extrañar un montón. Me gusta ver los libros. Hola chicos, a mí me gusta todo el jardín, me gusta el patio, me gusta estudiar, me gusta todo. Amo a mis compañeritos, me gusta sentarme al lado de mi amiga, a mí me gusta todo. Me gusta cuando jugamos en el patio y les mando un besito grande para todos. Me gusta el patio. Soy Guadalupe Cantilme, le voy a extrañar a mis compañeritos, a mis compañeritas, a mis señas Grea, a todos les voy a extrañar. A los palos grandes y a los palos pequeños y a los palos con colores y a los palos que tienen forma. Guadalupe Cantilme, le voy a extrañar a los palos pequeños y 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 a los palos pequeños. Hola, soy Evelyn. Los voy a extrañar, voy a extrañar a jugar, a extrañar a practicar. Hola a todos, les quería contar de que la pasé muy bien en el jardín con mis amigos, mis señas. La pasé genial, les mando un beso a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Los quiero, me gustó pasar este año con ustedes, los quiero mucho y me gusta estar mucho con ustedes, los quiero mucho. Matías, Juanás, Lucas, Lucas y Tiago. ¿Qué te gustaría hacer en el jardín? Jugar con mis compañeros. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Veterinaria. De perros y de gatos. Hola, soy Valentina Formoso. Me gusta ser con mis compañeros, mis amigos, mis amigos. Me gusta estar con las señas. Me gusta pintar, jugar. Chissi, ¿qué te ha gustado del jardín? Hacer la carrera, hacer la carrera, contar el número, el trabajo, a jugar a pelotas. Ahora, ¿qué te gusta hacer en el jardín? Ahora, Juan. Mi sala donde les enseñan mucho. También me gusta cuando los cambiamos de sala. Hola amigos, los voy a extrañar mucho cuando estén, cuando seamos más grandes. Y los quiero mucho. Y muchos años están dejando y me gustó. Y así que, que la pasen bien en la fiestita. Y que les mando muy besos grandes. Hay un cuento que me trajo un día el viento que me enseña a reír. Que da ganas de vivir donde las hadas existen y no hay corazones tristes. Y en abril surcan flores de colores mi jardín. Surcan flores de colores mi jardín. Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir. Que se queda junto a mí, donde nos llegan las penas. Donde solo hay gente buena y es así. Es un cuento que podemos compartir. Es un cuento que podemos compartir. Haz que tu cuento valga la pena. Haz de tus sueños la ilusión. Y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya. Que cuide al niño que hay en vos. Y cuando crezas nunca lo pierdas. Porque perderás tu corazón. Hay un cuento que contaban las abuelas. Que te puedo contar. Para que puedas dormir donde el amada se paga. Y siempre ganan los buenos. Y es así. Los que sueñan son felices y hasta el fin. Los que sueñan son felices y hasta el fin. Los que sueñan son felices y hasta el fin. Los que sueñan son felices y hasta el fin. Los que sueñan son felices y hasta el fin. Los que sueñan son felices y hasta el fin. Y cuando crezcas nunca lo pierdas. Los que sueños. Los que sueñan son felices y hasta el fin. Los que sueñan son felices y hasta el fin. Pide el niño que hay en vos, y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón. Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión, y que se asome la primavera, en las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide al niño que hay en vos, y cuando crezcas, nunca lo pierdas. Y bueno, queremos decir en este momento tan especial a nuestros chicos del jardín, que los felicitamos mucho, que estamos muy orgullosos de nuestros egresados, y que puedan venir siempre a visitarnos al jardín, los queremos mucho, y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa que van a comenzar. Que hoy pasen un día hermoso, que lo disfruten, y bueno, nada, los esperamos por el jardín, para seguir viéndonos, los queremos un montón. Y que los vamos a extrañar también. Muchas felicitaciones a los egresados, mis alumnitos de Sanita de Cuatro, los queremos mucho. Besos a Jala Roja y a Jala Violeta. Y si se sabe, si me permite, los alumnos de ella que fueron míos, un pariño muy especial para ellos. Los queremos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!